Hola a todos, nuevamente estamos con Juventud Sin ADN 2015. Es un placer estar con ustedes en el programa de Jóvenes para Jóvenes. Hoy hablaremos de un tema que nos gusta y nos agrada desde los más grandes hasta los más pequeños y es la música. Muchos de nosotros utilizamos nuestro tiempo para escuchar música, ver videos. Cuando desarrollamos diversas actividades, nuestra preferencia es colocar música. La música nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a distraernos y a que el trabajo nos rinda más en nuestras casas. Muchas personas utilizan la música cuando van rumbo a su trabajo, otros lo usan para compartir momentos alegres con sus amigos. La música es un mundo tan grande que ocupa gran parte de nuestro tiempo. Sin lugar a dudas, la música es un mundo tan amplio que abarca la mayor parte de nuestro tiempo. Existen diferentes géneros musicales para diferentes gustos, culturas y edades. La música no es una moda del hoy, tampoco es un invento de hace poco. Se viene desarrollando hace miles de años. La música tiene diversos efectos, tanto negativos como positivos, pero para ir más al fondo de esto hemos traído un experto sobre el tema. Me encuentro con Rafael, quien es un músico profesional que nos contará un poco de su punto de vista acerca del tema del día de hoy. ¿Cómo estás, Rafael? Súper bien, muchas gracias. Bueno, Rafael, quiero preguntarte qué significa la música para ti. Una vez escuché una frase que decía, sin la música la vida sería un error. Pero quiero que tú me comentes qué para ti es la música. Bueno, para mí la música es demasiado importante. Yo creo que es mi pasión, es el motor de mi vida. Así como algunos nacen para ser abogados, otros para ser médicos, algunos otros para ser ingenieros y muchas otras cosas, para los que tenemos el placer, el deleite de poder escribir y cantar lo que sale del corazón, yo creo que es lo máximo. Así como para ellos es el disfrute, para nosotros también es máximo. Entonces, para mí la música es lo más hermoso, lo más importante y es mi pasión, es mi motor, es para mí todo. Bueno, Rafa, así como la música tiene sus lados positivos, como lo decías, también tiene sus lados negativos. Como por ejemplo, no generalizando, sino hablando de canciones que promueven mucho el consumo de droga y el consumo de bebidas alcohólicas en abuso. O también las frases o palabras que dicen, que promueven como el suicidio como una alternativa o solución para cuando tenemos problemas en nuestras vidas. Y la que ha tomado mayor relevancia últimamente, que es la falta de respeto contra las mujeres y la violación hacia ellas. Cuéntame tú, ¿qué opinas acerca de esto? Bueno, la música, contando unos 30 años para atrás, era algo hermoso porque se utilizaba para dedicar, se utilizaba para exaltar la belleza de la mujer, para enamorar, conquistar. Pero desde ese tiempo para acá, la música ha tomado un giro inesperado. Ya se ha encontrado con letras, letras hirientes, letras destructivas, que lo que antes hacían para enamorar, ahora lo hacen es para destruir. Entonces, la música ha perdido como ese enfoque de lo que antes se utilizaba para enamorarse, ahora se utiliza para destruirse, para denigrarse. Y en el caso de la mujer, cuando era el centro de atención de los 30 años para atrás, que era el centro de atención donde la exaltaban, donde la alababan, donde la hacían sentir importante, ahora la hacen sentir como algo viejo, como algo sucio, como algo que se puede irrespetar o denigrar. Entonces, eso ha sido como algo que ha permitido que la mujer ya no sea un centro de atención para edificar o para enamorar, sino un centro de atención, un punto de referencia para destruir. Bueno, Rafa, quiero que nos des un consejo que le quisieras dar a las personas que nos están escuchando. Bueno, mi consejo sería que sepamos escoger lo que queremos escuchar. La música en estos momentos está abierta para todo el mundo. Hay música de diferentes tipos, diferentes géneros. Y siempre va a estar abierta para aquella persona que busque algo en sí que quiera relajarse, que quiera disfrutar. Entonces, yo, mi consejo sería disfruta la música, pero no esa música que se utiliza para herir, no esa música que se utiliza para denigrar, para insultar, para maltratar, sino esa música que se utiliza para amar, para querer a alguien, para valorar a alguien. Sí, para exaltar a alguien. Entonces, ese sería mi consejo, que no nos guiemos o que no tomemos la música por el ámbito de lo malo, sino tomemos la música por el ámbito de lo bueno. Rafa, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Seguimos con más de Juventud Sin ADN. ¡Suscríbete al canal! Juventud Sin ADN es un programa que apoya y muestra el talento de los jóvenes de nuestro país. Hoy nos encontramos con una banda musical conformada con jóvenes que han venido labrando su proceso de conquistar la música como un sueño. Bienvenido, Pedro, a nuestro programa Juventud Sin ADN. Hola, mi gente. Mucho gusto. Mi nombre es Pedro y un placer estar acompañándolo aquí una vez más en su programa Juventud Sin ADN. Bueno, mi amigo, cuéntenos cómo nace el sueño de hacer música y quiénes conforman su banda. Bueno, mi sueño, o sea, nace desde muy pequeño. Mis padres siempre me han instado a cantar y sobre todo a exaltar el nombre de Dios. Y es lo que hago con pasión y lo que me gusta y mi grupo está conformado, mi banda está conformada por Edinson Trujillo, que es el que toca la batería, Rafael Rossi en el bajo, Joan García en la guitarra y Luisca en el piano. Amigo, y cuando uno emprende un sueño, muchas cosas no son fáciles en el proceso. Hay obstáculos, hay momentos buenos, hay momentos donde las puertas se cierran, hay instantes donde uno vive como quisiera tocar como el cielo con las manos. Pero hay otros momentos donde hay instantes donde uno quisiera como abandonar el sueño. Cuéntenos cómo ha sido el proceso de la música, de este sueño, de hacer canciones. Sí, este, o sea, ha sido un proceso muy duro porque mucha gente dice que la música no da plata, que esto no sirve para nada, pero, o sea, en realidad, de hecho me acuerdo una ocasión, han habido muchos obstáculos, me acuerdo una ocasión que fui al colegio a cantar y desafiné tanto que, o sea, toda la gente se reía y, o sea, uno se siente mal por eso, pero es tener fe y tener la confianza de que uno lo va a lograr. Y con la ayuda de Dios todo es posible. Bueno, ¿cuál ha sido la principal motivación? Para esos momentos donde uno piensa que el sueño no se va a desarrollar, no se va a dar, ¿cuál ha sido tu principal motivación? Mi principal motivación desde luego es, siempre ha sido Dios. De hecho, ahí en la Biblia hay un versículo que dice que va a cumplir a su propósito en nosotros y siempre me he aferrado a esa palabra y creo que ese ha sido el versículo clave para mi vida. De saber de que Dios siempre va a cumplir sus planes con mi vida. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo música? Yo creo que, o sea, desde que mi papá me instó a agarrar una guitarra, desde ese mismo instante yo comencé con ese sueño y ese anhelo que es la música y la alabanza al creador. Pedro, ¿sus canciones en quién están inspirados? ¿Para quién le canta? Yo, únicamente, y o sea, mi anhelo y mi música es dedicada solamente a Dios. ¿Le parece si dejamos que nuestros televidentes vean un acústico de la música que usted compone? Claro, claro. Bueno, los invito a continuación a ver un acústico de nuestro amigo Pedro José. Yo no me quiero rendir, porque tú eres todo para mí, mi único motivo por existir. Y si algo me quiere hacer caer, yo sé que con tu fuerza venceré, porque yo sé que tú estás conmigo. Muy bien, Pedro. Acabamos de mirar cómo usted canta y expresa con ese sentimiento, con esa pasión. Transmite a sus seguidores, a las personas a que, pues, como usted lo decía hace un momento, su motivación es Dios y vemos que su canción busca exaltar a Dios. ¿En qué momento compone esa canción su equipo musical? Yo creo que toda esa canción es compuesta en un momento en que estaba con Edinson, el baterista, fue el que estuvo ahí ayudándome a componer esta canción. Y trata de darle la gloria, la honra a Dios de que yo le voy a dar todo a Él, le voy a entregar todo mi corazón. Todo lo que soy se lo entrego a Él y Él es el que toma los planes y los sueños y las metas para mi vida. Amigo, ¿para usted qué significa la música? ¿La música es un hobby, es un proyecto de vida? ¿O cómo concibe la música dentro de su desarrollo del diario vivir? Para mí la música lo es todo, para mí la música es lo esencial, el don, el talento que Dios me ha dado. Y sobre todo esto, la música es el amor que siento hacia Dios. Todo eso va incluido ahí. Cuando uno está niño, tiene un ídolo, tiene una persona que admira, una persona que uno dice, cuando yo sea grande quiero ser como tal persona. ¿Cuál es su ídolo o cuál es la persona que usted más admira? Pues a la verdad la persona que más admiro y con la canción que me ha llegado al alma, que me hizo entrar más metido con Dios y llenarme más de su presencia, ha sido una canción que se llama Me Robaste el Corazón, que es de Alex Campos. Y esa canción me ha marcado mi vida y es un ejemplo a seguir para mi vida, Alex Campos. Bueno, hay muchos jóvenes allá que lo están viendo en televisión, tienen el sueño de algún día hacer música, de cantar, de ser famosos, de grabar sus CDs, de hacer conciertos. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes que nos están viendo? Pues mira, una vez vi este aviso que decía, si te rindes hoy de nada valdrá el esfuerzo que hiciste ayer. Entonces les animo a que sigan luchando por sus sueños, sigan luchando por sus metas, sigan confiando en lo que hacen, que Dios algún tiempo, algún día lo verá y lo hará realidad. Bueno, Pedro José, muchas gracias por este espacio que nos ha regalado a nosotros en Juventud Sin ADN y esperamos que llegue muy lejos con su música. De por sí admiro su trabajo, lo que hace y bueno, Juventud Sin ADN es la plataforma para que todos los jóvenes en Colombia puedan mostrar su talento. Si usted es una persona que tiene un talento, tiene una destreza en el deporte, pues le invito a que nos escriba en nuestra página en Facebook, Juventud Sin ADN. Continuamos con más. ¡Gracias!